¡Si se puede! ¡Pero no quiere! 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 ¡Palleta, el muro en tu puerta! 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 ¡Palleta! ¡Que yo te humestre! ¡Vamos, vamos! ¡Que da sus letras! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No se quede nadie sin luna que la gente viva despierta No se quede nadie sin luna que la gente viva despierta El pastel va a ser repartido, vengan a bailar hasta fiesta El pastel va a ser repartido, vengan a bailar Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa Ni una sola boca vacía, ni una sola herida ¡Sin calma! Ni una sola boca vacía, ni una sola herida Ni en un año en doce de rosa, por todas vamos, todas las queremos Ni en un año en doce de rosa, por todas vamos, todas las queremos Un solo pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol Ni un solo pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol Todo el boque nuestro y el verde, ni un solo pedazo, perdona Todo el boque nuestro y el verde, ni un solo pedazo Todos los que vienen creciendo deben conocer los caminos Todos los que vienen creciendo deben conocer los caminos ¡Ven! 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 Descubrí diez mil libertades desde que caí de la cruz Descubrí diez mil libertades desde que caí de la cruz Y en la luz que estamos haciendo no he de renunciar a ninguna Y en la luz que estamos haciendo no he de renunciar ¡Ven! 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 ¡Ven!